Vamos a explicaros qué modificaciones podríamos hacer en un cambio automático de una scooter, en el caso de contar con nuestro variador, nuestro conjunto de embran y la correa de transmisión, que no la tenemos en imagen, la tenemos quitada. Vamos a explicaros cómo modificarlo dependiendo de dos situaciones, dependiendo de qué queramos tener de la moto con dos situaciones totalmente opuestas. Estas dos situaciones, por ejemplo, serían la opción A, una salida rápida, una respuesta rápida de la motocicleta al golpe de gas, pero en defecto de esto tendríamos una velocidad punta que no sería elevada. Para esta primera opción, si queremos tener esa situación, lo que tendríamos que hacer, primeramente, es fijarnos en los rodillos del conjunto de variador. Estos rodillos que deberíamos de montar con una masa relativamente pequeña, esa masa relativamente pequeña de los rodillos, que haría que estos se abrieran rápidamente en el conjunto del variador para juntar nuestros platos del variador, una distancia límite que dependería de la masa de los mismos. Posteriormente, si nos vamos a las pastillas de embrague, que las tenemos justo debajo aquí de la campana, retiramos la campana y la tuerca que sujetan las pastillas, estas pastillas, si retiramos la parte trasera, de su parte trasera el soporte triangular que tiene, estas pastillas, que para esta situación lo que sería necesario es que tuvieran un peso relativamente pequeño, un peso mínimo, una masa pequeña, y unos muelles de tracción de estas pastillas que fueran relativamente blandos, para conseguir que en las campanas, en las paredes internas de la campana, estas pastillas se abrieran rápidamente y se pegaran por rozamiento rápidamente a las paredes internas de la campana. Igualmente, tendríamos que fijarnos en el muelle de compresión del embrague, del conjunto de embrague, de los platos de estos, este muelle de compresión que debería de ser relativamente duro, para conseguir ese diámetro grande en el conjunto del embrague. Si nos vamos a la opción B, la otra opción, que sería la de no tener una respuesta rápida, pero sí una velocidad punta elevada de la scooter, tendríamos que irnos a la parte del conjunto del variador y cuando nos fijamos en los rodillos, poner unos rodillos de una masa más elevada. Una masa más elevada para que en el momento de que el variador gire rápido, se consiga una unión de los platos del variador un poquito mayor, una unión más grande de estos con respecto a la situación anterior, para conseguir ese diámetro grande en el variador. Igualmente, si nos vamos al conjunto de las pastillas de embrague, necesitaríamos unas pastillas con una masa más elevada y unos muelles de las pastillas que fueran un poquito más duros. Igualmente, nos vamos al muelle de compresión, el conjunto de variador, el cual necesitaríamos que fuera relativamente blando, más blando que la situación anterior, para así conseguir ese diámetro pequeño en el conjunto de variador más rápidamente. Con ello, una respuesta a una velocidad más elevada. Estas dos situaciones podrían ser, si nos encontramos en un circuito con la moto, podrían ser la opción A, un circuito ratonero, en el cual existen más curvas que rectas, con lo cual nos interesaría resumidamente unos rodillos con una masa pequeña, una pastilla de embrague con una masa también pequeña, unos muelles de embrague blandos y un muelle de compresión de lo que es el conjunto de variador relativamente duro. Si nos vamos a la opción B, nos encontraríamos en un circuito menos ratonero, de menos curvas, pero más rectas. Con lo cual, unos rodillos más pesados, unas pastillas de embrague con más masa, con más peso, con sus muelles más duros y un muelle de compresión relativamente un poquito más blando. Este comportamiento de la motocicleta lo podéis ver en otros vídeos que tenemos, en el cual se ve la moto acelerando y se ve cómo se comporta tanto el variador como el conjunto de embrague.